Él no es de este lugar, su mirada está en otro lugar Y sus ojos piensan en la luna, porque no se queda con ninguna Él no es de este lugar, puede correr pero no sabe hablar Ha dejado de entender todos los nombres que aprendió Porque su lugar es cualquier otro Porque nunca está en su lugar Al final no sabe, no puede y jamás Van a reírse de lo que diga, porque nadie entiende nada No sabe dónde está, hoy le quisieron explicar Va preguntando a todas partes, ¿y esto qué es? Porque todo lo que conocen Solo es una parte de lo que verán Porque todo lo que conocen Solo es una parte de lo que será No sabe, no puede ser Porque su lugar es cualquier otro Porque nunca está en su lugar Porque su lugar es cualquier otro Porque nunca sabe dónde está Porque su lugar es cualquier otro